3 a 0, a Melgar los comentarios del profe Amada, Maxi Bendaña. Sí, un partido que lo escuchábamos recién, Adrián Cela, creo que se jugó más como lo pensó Deportivo Municipal que como lo había pensado la gente de Melgar. Creo que fue un partido inteligente de Deportivo Municipal porque en ningún momento le permitió la salida cómoda desde el fondo a la gente de Melgar, que es una característica típica, sobre todo con los volantes, no encontró pases interiores, hay un buen trabajo de Flores y de Gidio Arevalo Ríos, y también por fuera, lo de la Rauri y lo de Bogado, para que tampoco pueda sumar gente por fuera y nunca hacer superioridad numérica, Oscar, en ofensiva a la gente de Melgar. Sí, efectivamente ahora Melgar con muchos jugadores juveniles en realidad tiene un plantel como para poder haber hecho, creo, tener más minutos a jugadores importantes, en el caso de Aracati, Nostrosa, no sé, me queda esa sensación de que hubo una cierta subestimación con respecto, no sé, es la parte final que me queda. Pero dentro de todo esto, creo que el funcionamiento de Municipal, junto con Arevalo Ríos, con Flores, con la Rauri, Buitrago y el mismo, la defensa, ¿no? El movimiento yo creo que se ha manejado bastante bien, buen trabajo el Chino Rivera. Acá vemos un gol que se falla la Rauri, que fue uno de los jugadores fundamentales, no solamente por el tema del armado de la mitad de cancha, sino también porque llegó muchas veces con opciones de gol. Aquí vemos otra jugada de Melgar, algo que anotamos durante el trámite del partido, ganó muchas pelotas para Melgar en ese sentido, ¿no? Sí, después se iba a encontrar con este segundo tanto, aparte creo que, a ver, pagó caros ciertos errores la gente de Melgar y aparte golpeó en momentos claves la gente de Deportivo Municipal. Hace un gol muy rápido de entrada, el gol de Boulos, después se ha expulsado de Nemosthier y cuando terminaba el primer tiempo se da esta situación. O sea, son, creo que, momentos claves dentro del partido, ¿no? Que termina resolviendo con esta victoria, creo que cómoda, además de Deportivo Municipal. Hay un muy buen movimiento de Flores que acompaña por el medio, que se anima a sumarse al ataque. Un volante de primera línea que pisa el área contraria siempre es importante, sea en conducción con balón o sea, en definitiva, ocupando un espacio. Y acá lo importante de Boulos, ¿no? Más allá del gol, creo que ganarle a los dos defensores de Melgar para hacer igualdad numérica en ese momento, porque dejó mano a mano ese cabellazo, dejó mano a mano a Bogado contra Mifle. Impecable el trabajo de Boulos, realmente es lo que tendría que ser un 9. El año pasado, a excepción de Herrera, no hubo un 9 que pudiera jugar tan bien como Boulos. Yo creo que va a ser importante para la selección nacional. Bueno, acá vemos el gol de Boulos. Pero muy limitado realmente la acción de Melgar, no daba esta circunstancia. Ahora, quedarse con tres, o sea, armar línea de tres, lógicamente, porque estás perdiendo a cero, tratando de que estás en altura, al fin de cuentas le pasó factura.